¡Suscríbete al canal! Que no escucho y además me da un montón de calor Vamos a estar en directo en Kik, ¿de acuerdo? Que me apetece un montón compartir este domingo con vosotros Creo que todos los domingos lo voy a hacer Así que si te apetece pasar por allí y además Ganarte una copia del OnlyUp Porque igual sorteo dos, ¿vale? Me apetece mucho sortear entre los que estéis por allí Sufriendo conmigo, vamos a sortear dos Por otro lado, estamos muy Muy, muy, muy Cerca, tío, muy cerca De los 20 suscriptores, faltan solo 8 y de los 500 seguidores Faltan unas 70 y pico personas ¿Cumpliremos esto? Si cumplimos esto, sorteamos otra copia del OnlyUp ¿Qué os parece? ¿Os gusta el plan? ¿Trato? Así que pásate Vale, si estás viendo esto, lo tienes ya en En la descripción El enlace, puedes bajarte la aplicación Al móvil si quieres o puedes directamente Desde el PC Y poco más, quiero compartir este domingo con vosotros Igual os ganáis una copia de este juegazo Y verme sufrir, así que nada, os veo por allí Tenemos un trato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!